Los consejeros de la Presidencia, Administración Pública Interior, Elías Bendodo y de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, han visitado este domingo el mercado Sabor a Málaga, Coim, Tomate, Huevo de Oro, que se ha celebrado en el municipio malagueño de Coim. Allí, Bendodo ha señalado que en la pandemia, con la crisis económica que ha generado, ha sido el sector agroalimentario el que ha tirado de la economía, el que ha sacado a flote a muchas familias y el que actualmente tiene unas cifras de exportaciones de récord. En estos primeros cinco meses de este año 2021, de enero a mayo, las exportaciones de productos agroalimentarios en Andalucía han batido todos los récords. Cerca de 6.000 millones de euros en exportaciones de productos agroalimentarios, como los que vemos hoy aquí, han exportado empresas andaluzas a todo el mundo. El consejero de la Presidencia también ha anunciado que el próximo martes, la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía tiene previsto convalidar el decreto para la creación de Trade, una agencia que fusiona cuatro entes. Esta semana, el próximo martes, es un día importante. El próximo martes hay una Diputación Permanente en el Parlamento de Andalucía donde, entre otras cuestiones, el Gobierno pretende convalidar un decreto. ¿Y qué es este decreto? Pues el primer paso para empezar a desmontar toda la administración paralela. El próximo martes se lleva el decreto de creación de Trade, que es una agencia que va a fusionar otras cuatro agencias y va a eliminar otros entes y, por tanto, lo que venían haciendo cuatro agencias lo va a hacer a partir de ahora una. Por su parte, Brago ha explicado que en todos los consejos de gobierno se debate sobre el campo y las tecnologías para aprovechar sus potencialidades. Y como tal, tenemos que intentar entre todos apoyar, como bien decía Elías, no hay consejo de gobierno en el que no se hable de nuestro campo, de nuestras oportunidades, de seguir mejorando en esa tecnología, en ese avance de todo el potencial que tiene. Y aquí estamos y, de nuevo, un agradecimiento por hacerme partícipe de una fiesta tan importante para COIN, para Málaga y para la comunidad autónoma. Ambos consejeros han visitado la subasta del tomate huevo de oro, cuyos beneficios se destinan a la Asociación de Familias con Diversidad Funcional de Colores.